bienvenidos a todos ustedes queridos suscriptores de convocatorias méxico hoy les compartiré sobre el apoyo económico de hasta 30 mil pesos en apoyos para gastos médicos antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal y activen campanita para seguir recibiendo más información sobre estos apoyos para iniciar ingresaremos a la página web el derecho punto online periodismo libre independiente donde nos proporcionan toda la información necesaria sobre este apoyo el programa social apoyos de atención especial camp otorga una ayuda social que oscila desde los 3 mil pesos hasta los 30 mil pesos para que los ciudadanos puedan pagar sus gastos médicos esta ayuda económica será entregada en una única transferencia las características del apoyo son las siguientes esta ayuda económica tiene dos procesos el primero es médico especializado dirigido para cubrir gastos de material quirúrgico prótesis aparatos ortopédicos medicación realización de alguna cirugía o cualquier tipo de examen de laboratorio o análisis clínico la segunda es situaciones emergentes dirigido para aquellos ciudadanos que necesiten atención oportuna y veraz por haber sufrido algún tipo de accidente a causa de fenómenos naturales o haber sido víctima de un de algún delito que haya causado daños físicos u otros recuerden que este apoyo va desde estudios clínicos hasta una operación ahora vamos a saber cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para adquirir este apoyo requisitos y proceso de registro para el programa para optar como beneficiario para el programa de carácter social apoyo de atención especial gan debes entrar a la página web oficial del ente aquí está si ustedes ingresan a la página de derecho punto online lo van a encontrar una vez que ingreses encontrarás un listado que contiene los programas sociales con los que cuenta la alcaldía gustavo amadero ahí seleccionas la opción que dice impulso social y se brindará se abrirá automáticamente un formulario donde deberás llenar con esta información nombre completo clave única de la del registro de población o sea el CURP email y número de teléfono asimismo tendrás que adjuntar tu identificación oficial como una constancia de residencia o comprobante de domicilio importante debe estar en formato pdf y con un peso menor a 400 kilogramos es importante que te asegures que el INE contenga tu primer nombre apellido paterno y apellido materno y por su parte el comprobante domiciliario debe tener de tener tu nombre completo cabe resaltar que tú mismo eliges la cantidad de apoyo económico que quieres recibir de acuerdo a las opciones al igual que el tipo de gastos que cubrirá entre las dos únicas opciones explicadas anteriormente finalizando tu registro deberás esperar hasta la fecha de notificación del listado con las personas seleccionadas te sugerimos estar al pendiente a través de los medios digitales ahora para la documentación damos clic aquí documentos necesarios para finalizar el proceso si tu solicitud es aceptada y eres seleccionado te gustaría realizar la gestión de manera presencial debes dirigirte a la coordinación de control y seguimiento de desarrollo social la cual está ubicada en el piso 2 del edificio de la alcaldía en la calle 5 de febrero con esquina vicente villada dentro de la alcaldía gustavo amadero para los documentos en trámite presencial te van a solicitar por escrito y dirigido a la dirección general de desarrollo social la cual deberá estar firmada certificación de ingresos y o estudio socioeconómico 2021 documento de identidad vigente ya sea ine pasaporte licencia para conducir credencial de ninapam en original y copia y una un recibo de algún servicio vigente original y fotocopia cotización presupuesto con base a la cantidad de dinero que hayas pedido bueno queridos suscriptores espero les sirva esta combo y puedan acceder a ella nos vemos hasta pronto